Va, tío. Bueno, buena, 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 buena. Buen sitio, ¿eh? Me cago en la mierda, hermano. ¡Ojo! Vale, vale, vale. Evitando los rinos. ¿Entrao primero? ¡Entrao primero! ¡No! Me voy por aquí. ¡Ojo, eh! ¡Ojo, eh! ¡No! ¡Entrao las dos primero! ¡Soy un puto máquina, tío! ¡No! Es que mira, tío. Es que mira cómo corren todos los pingüinos los perros. ¡Es que ya los han cogido a todos! ¡Es que me he quedado sin pingüino, tío! Es que me esquiva hasta el pingüino, bro. ¡Hasta el pingüino! Es que no, ya, ya. ¿Alguien entiende algo, tío? ¿Alguien entiende algo? Bueno, por lo menos lo he tenido dos segundos. ¡Tres segundos, tío! ¡Pingüino de mierda! El pingüino ese se está burlando de mí, tío. Se está burlando de mí, bro. ¡No! ¡Pero cómo lo ha cogido él! ¡Uy, hay un pingüino aquí! ¡Pero no te tires, desgraciado! Te tenía yo, tío. Eh, tío. ¿Es que los pingüinos marean más? Bro, ¿pero cómo puede ser que mareen tanto, tío? Esto es increíble. Es que no puedo con el pingüino, tío. Un año de directo, dicen los puercos. La madre que osito, tío. ¡No! ¡No, no! Aquí no, aquí no llego. Vale, sí llego. ¡Hostia! A ver si voy a llegar el último. Vale, vale, vale. Estoy, estoy. Estoy en la final, gente. Vale, vale. Vale. No está... No está nada mal. No está mal. Hostia, es que vienen a por mí los cabrones. O sea, te detectan que estás, tío. ¿Entró primero? ¿Entró primero? Esta es la partida. Esta es la partida que Samu llega a la final, tío. Somos muchísima gente, bro. No lo he cogido nada, tío. ¿Ni un poquito? ¿Ni un segundo lo he cogido? Pero coge... Hay gente que ha llegado ya. No te lo puedo creer, tío. ¡No! ¡Qué tonto que soy, tío! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! Voy a llorar. ¡Voy a llorar! ¡Voy a llorar! Voy a llorar muy fuerte, eh. Voy a llorar muy fuerte, bro. Si no pasa la final... Si no pasa la final, me da algo, tío. No, tío. No, tío. No, tío. Es que no tengo ninguno. No tengo ninguno, bro. Vale. He cogido uno. Menos mal. No soy el tontito del pueblo. Menos mal. He cogido uno. Uy, que llevo cinco. Uy, que llevo cinco. Hay que irse a otro. No, tío. Ya llego tarde, tío. Vale. Pero, 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 bro. Vale. Me voy a otro. Me voy a otro. Me voy a otro. Dime dónde hay otro, tío. Ábreme otro, perro. Vale. ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Vámonos! ¡El último! ¡El último! ¡El último! ¡El último! No me lo puedo creer, tío. No me lo puedo creer. ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡Qué locura, tío! ¡No! ¡No! Nah, están muy lejos, tío. Uy, pues no están tan lejos, ¿eh? ¡Uy, no están tan lejos, ¿eh? ¡No! ¡No! ¡Ya me toco! ¡Ya me toco! ¡Ya me toco! Gracias por ver el video.